¡Alegría! ¡Faulstón! ¡Aquíete! ¡Épate! ¡Tú eres Fasquebaras! ¡Épate! ¡Señor y ganan! ¡Épate! ¡Épate! ¡Suscríbete al canal! 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 Pase, pase, pase. Para que bailes, para que tumbas, para que bailes, para que tumbas, para que tumbas, para que tumbas. Ese! Hijo en encalla. Hijo en encalla. Hijo en encalla. Dando pasó. Sigue el grupo. Turende pareo. Vos en culpa pareo. Hijo en encalla. Puebla y encalla. Hijo en encalla. ¡Otime! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!